Hola amigos, hola amigas, bienvenidos a mi canal Estrategias Diarias y sí, hoy estamos haciendo una de cine porque no todo eso va a ser hablar de libros, vamos a hablar también de cine y vamos a comentar brevemente, bueno brevemente, vamos a intentar que sea breve porque haremos varios títulos de qué películas me parecen más interesantes de ciencia ficción relacionadas, eso sí, con el espacio, ¿vale? No vamos a hablar de superhéroes, no vamos a hablar de películas de ciencia ficción, digamos, de terror, no, vamos al hecho espacial, para mí Apolo 13 es una de esas, ah, y por cierto, no vamos a tampoco hacer el resumen típico que hicimos pues ya hace prácticamente un par de años en el que comentábamos a bote pronto lo que me parecía cada película, sino que vamos a seguir un poquito de guión estructurado, Espero que esta vez no se entrecorte el sonido porque ha habido un directo esta mañana que me ha dejado un poco, no sé si es el ventilador, alguna mala conexión, es raro porque no suelo tener problemas en el audio normalmente Vamos a intentar gobernar esto antes de que entremos en materia Ahora me parece que lo he puesto al máximo, ahí, vamos a ponerlo un poquito más bajo Entonces vamos a seguir una pequeña estructura en la cual vamos a comentar cómo es la interpretación a nivel de actores Otra, cómo es la calidad del guión, me parece interesante Otra, los efectos especiales, si son creíbles a día de hoy, porque vamos a ver películas que ya tienen algunos, pues bastantes años Si aún son visibles, o si se nota demasiado, en fin La banda sonora también, si es envolvente, bonita, acorde Vamos a hacer una pequeña puntuación final Sin hacer spoiler También haremos un pequeño resumen de lo que me viene a la mente con esa película Bien, empezaremos por Apolo 13 Voy a, tengo aquí una montaña de discos Y vamos a iniciar Bueno, vamos a hacer así unos cuantos, como decía Bien, Apolo 13 Apolo 13 para mí es una de las películas favoritas Porque tiene una parte documental, como veremos Y tiene una parte de, pues, magníficos efectos Digamos, no especiales en el sentido de que se ven cosas increíbles que no existen Tipo Star Wars Sino de que recrean la realidad Porque esto está basado en un hecho verídico Apolo 13 Pues fue una misión verdaderamente de la NASA Fue casi catastrófica Pero que tuvo un final Pues bueno, no voy a hacer spoiler Pero, en fin, están los libros de historia Es una película muy buena Es una película con unos actores Fabuloso ¿Por qué? Bueno, tenemos a Tom Hanks Kevin Bacon Y Gary Sinai Bien Y Ed Harris Me parece que están perfectos Están, bueno, creíbles Están incluso Es que físicamente se parecen a los astronautas reales Entonces, pues bueno Totalmente Una obra de culto Una obra, vamos Un auténtico documental En forma de película emocionante Y con una banda sonora Fabulosa El director es Ron Howard Y la banda sonora Bueno, os lo diré ahora Cuando James Horner James Horner Fabuloso También hizo Leyendas de pasión Con Anthony Hopkins Y tantas otras Bueno La historia Como he dicho Es un guían Impecable Fijaros si está bien hecho Que es el mejor documental De la misión Apolo 13 Que pudo hacer la NASA O sea Hollywood Le hizo el mejor documental Porque Está todo grabado en directo Lo que ocurrió Pero nunca la NASA Supo poner en valor Tamaña hazaña Hasta que no llegó esta película No se puso en valor Ese Esa misión complementaria A la del Apolo 11 Al Apolo 11 Como sabéis Fue la llegada realmente A la Luna Neil Armstrong Y Bruce Aldrin Pero La que Fracasó Casi fracasó Y puso A la NASA En También Pues Como noticia mundial Por su capacidad De Recuperar una situación De principio perdida Fue Apolo 13 Pero la NASA Estoica Funcional Yendo pues a lo que había que ir A la misión Pues No sabía vender Esa maravilla Digamos De De Personas que trabajaban Allí Y No sabía ponerlo Pues Digamos Al alcance del público General Y eso Es una Pena Porque Claro Al final La NASA Era Una idea Y sigue siendo Muy cara Muy cara Que hay que sufragar Entre Entre los estadounidenses Y que Lógicamente Tiene que Reportarlo Y por eso Vino muy bien Hollywood Poniendo en valor Que también lo hace con el ejército americano Bueno si os dais cuenta Cuántas películas Tipo Top Gun Etcétera Pues han relanzado Digamos Pues Incluso El número de pilotos Que se presentan cada año Para serlo O Después de las películas de Top Gun Pues La visibilidad que tiene el ejército En fin Ese tipo de Digamos Prestigios Que nos aporta el cine El cine Es una herramienta Bueno Como medio de comunicación Que es Brutal Entonces en esta película Desde luego Hicieron Hicieron Digamos Pasaron a limpio Algo que la NASA Por sí misma No había sabido venderlo De esta manera En cuanto a Los efectos especiales Ya os he dicho Que aquí La pretensión Es hacer Que Percibáis Que imágenes Que son de documental Con imágenes Que son De ordenador Parezca Todo igual de real Y lo consiguen O sea Realmente Un 10 En ese sentido La banda solera De James Horner Perfecta Yo la he escuchado Vamos Decenas y decenas de veces Sin ver la película Porque Es que va Siguiendo el ritmo de la película Y la podéis escuchar En cualquier momento Es súper emocionante Especialmente El momento Del despegue Del cohete Inicia Es brutal Vamos Es de pelos De punta Puntuación final Pues el feeling Es que Yo esta película La he visto más de 10 veces Y pienso Que de vez en cuando La vuelvo a ver Para nada Le perjudica Que sepáis Cuál es el final Porque Verdaderamente No Es decir Hay películas En las que Sabiendo el final Ya nunca te vuelve a apetecer Volver a verla Sin embargo En esta Lo importante No es tanto El resultado final Que sí que es emocionante Pero es que Tenemos que partir Que todo el mundo Que ve la película Prácticamente ya sabe Cuál es el final Porque es un hecho histórico Sin embargo Ha sabido Disfrutar Mostrar Cada detalle De la película Con su autoemoción Es auto Digamos Hay un montón De momentos De evolución De los propios actores Situaciones que van ocurriendo Que es autocontenido Hay muchas historias En paralelo A nivel familiar A nivel Astronautas A nivel Misión Y todo eso Conjuga Está conjugado Perfectamente Es Realmente Ron Howard Hizo aquí un trabajo Que también creo que Hizo la película De Willow Esa de la edad media Así fantasiosa Pero aquí Hizo una película Súper seria Fabulosa Por tanto ¿Qué os puedo decir En una palabra? Sin hacer spoiler Pues que es Una película Documental De Mi favorita De las misiones Apolo Mi película Favorita De las misiones Apolo Ahí lo dejo todo Que sí Que podríamos hablar También Haciendo un cierto Paralelismo De Apolo 11 Madre mía Salen despegando Las películas Apolo 11 Sí Vamos a aprovechar Hablar ya de Apolo 11 Que va a ser la siguiente Hoy vamos a dedicarnos Un poquito A la NASA Y además Todas ellas Biográficas Vamos a ver Tres películas La de Apolo 13 Que acabamos de ver La de First Man ¿Vale? Que es el documental Digamos Una película Pero Narra La vida De Neil Armstrong Y Estoy leyendo La biografía Tengo que decirlo Y Realmente Se ha basado Esta película En el libro El libro Está fenomenal Y veo Un montón De paradísimo De Los contenidos Que aquí se muestran Claro La película Es de primera En cuanto a los efectos especiales Pues qué deciros Es Imágenes históricas Con imágenes Pues Creadas Para Como efectos especiales Y Ryan Gosling Hace un papel Fantástico Aunque no se parece A Neil Armstrong Tanto Como Quisiéramos Porque bueno De alguna manera Neil Armstrong Tiene una Un aspecto Digamos Así Bastante peculiar Y bueno Ryan Gosling Yo lo veo muy bien En películas Como Blade Runner 2 Que Bien Me lo creo más Vamos a ver Tiene credibilidad Pero Es que Ya tiene una cara Conocida para mí De otras películas Entonces Y encima No se parece tanto Bueno La elección del actor Pero Hace un buen papel Hace un buen papel Quizás Es demasiado vital Para La La caracterización O sea El El carácter De Neil Armstrong Era Digamos Muy De Introspectivo Podemos decir Era una persona Muy Muy cerebral Muy Muy técnica Muy apasionada Con su trabajo Pero interiorizaba Bastante sus sentimientos Y en ese sentido Pues Si que es verdad Que Ryan Gosling Es como si Se hubiera desconectado Parte de su cerebro Y se hubiera quedado así Un poco como taciturno Todo el tiempo Un poco Como que no le pega ¿No? Sabemos que es una persona Pues bastante más vital Pero bueno En fin Aspectos así Un poco de impresión Mía personal ¿No? En cuanto al guión Pues bien El guión Es la biografía De Neil Armstrong Por lo tanto Es muy bueno Es muy bueno Hace hincapié Tanto en sus hazañas Profesionales Por supuesto Con el resultado Final De la misión Apolo 11 Como En su vida familiar Que es fundamental El peso de la vida familiar En esta En esta película Es Es fundamental O sea Esta película A lo mejor Hace 30 años Hubiera sido Más orientada A la hazaña militar O hazaña Digamos De De llegar a la luna O hazaña espacial Pero Hoy en día Le han querido dar Una impronta Pues más De vinculación Con su vida familiar Personal Muy Muy Bueno Pues muy interesante En algunos momentos Sí que es verdad Que parece que estás viendo Una película Dos paralelismos Que no fluyen tan bien Como en esta otra película En esta película Veo que está Más Más El collage Está Fluye más Fluye más La historia Con las familias Y Está más conseguida Está más conseguida Esta cuenta Con buenos elementos Pero el guión No lo veo tan bien Implementado A lo mejor Un poquito más De trabajo de guión Una vuelta a más Los efectos especiales Como he dicho Se trata de que Parezca verosímil Tanto documentos antiguos Como documentos Y reales Con documentos nuevos O generación Por ordenador Que dé la impresión De que lo que estás viendo Es real Y eso Lo consigue La banda sonora Pues Pues era muy conocida Vamos a ver La banda sonora Os lo digo ahora Bueno La banda sonora No la veo Nada Especial Fijaros Para alcanzar Para alcanzar el éxito En una de las misiones Más peligrosas De la historia Bueno Pues sin duda Es una película Bien A tener en cuenta Pero Si tengo que hacer Un comentario Del feeling Que me deja Es que No es de mis películas Favoritas Para volver a ver Me encanta La vida de Neil Armstrong Me encanta Digamos El actor Ryan Gosling Me gusta Este tipo de películas Pero esta Le falta El empaste Y ya por último Vamos a centrarnos En esta película Que me acaba de llegar Pero que la he visto ya Por streaming Figuras ocultas Me ha gustado tanto Que la he comprado Porque bueno Así soy Me gusta A veces Si tengo la oportunidad Ver la película Si me gusta mucho Ya la quiero Para poderla tener Y bueno No es que se piense uno Que algún día El streaming se va a acabar Pero bueno Somos Algunos De esa época En la que pensamos Que lo que es bueno Es bueno Tenerlo cerca También Y bueno La adquirí en 4K Porque bueno Había una oferta Muy buena En Amazon Y bueno Why not Adquirir Lo que era Blu-ray Pues también En la opción 4K Para ya sacarle El máximo 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 Bien Esta película De figuras ocultas Es la vida De Katherine Johnson Que bueno No solamente No solamente Sino también Otras dos Que no voy a hacer Spoiler Vale No voy a hacer spoiler Entonces no voy a decir Absolutamente nada De quiénes son Ni quiénes llegaron a ser Porque esto es lo importante De la película Son pues Como veis Mujeres Afroamericanas En un ambiente En un ambiente Pues de la NASA Y realmente Podéis decir Bueno Es una película De género Un poco rebuscada Y tal Igual Yo había escuchado Algo del Quehacer De Katherine Johnson Y sí que Bueno Era digamos Post populi En el En el mundo De la astronautica Pero Pero verdaderamente La película Está muy bien contada Los intérpretes Son Estupendos También actúa Nuestro Queridísimo Kevin Costner Que hace un papel Muy bueno Vamos Lo que se espera Lo que se esperaba Pero como digo Estas tres actrices Actúan De maravilla Es un papel Pero lo que A lo que voy La historia Es Verífica Y encima Es que es Una idea Una 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 historia No voy a decir más Spoiler De superación De auténtica superación En un mundo No voy a decir Es que no hago spoiler Los efectos especiales Son suficientes Porque Realmente Hay que ver Pues En el momento De las misiones Mercury Y las primeras Apolo Bueno Pues hay que Hay que Poder ver Imágenes de época Y están Correctas Es correcto Es tipo Apolo 13 Sin llegar a ser tan impresionante Ninguna escena Es tan increíble Es que en Apolo 13 Está muy conseguido Lo de los efectos especiales Es increíble El despegue El despegue Del cohete Saturno 5 Es brutal Entonces bueno Aquí no hay Imágenes brutales De Pero la historia La historia Hará Digamos Que Sea Sea Como Esta En cuanto Al lado humano Y De evolución De los personajes Tan bien Imbricada Como esta O sea Esta Si que la podemos unir Con la de Apolo 13 Superando La de First Man Que Como digo Pues no es Tan así Banda sonora Pues está Está muy bien En todo momento No he visto Que Desentonara Ni que realmente Fuera así Un poquito extraña O demasiado Experimental Bien Es correcta Y La puntuación final Pues es Del todo Recomendable Yo Esta película Creo que A los que os guste El tema del espacio La NASA La ingeniería Las historias De superación Historias De Personas que lo han tenido Muy difícil Realmente Y que tienen que demostrar Pues a base de tesón De capacidad Es una Es digamos Un auténtico Estímulo Es una delicia Esta película Muy recomendable Resumen Una frase Pues Pues ¿Qué podemos decir? No tengas Miedo A demostrar Lo que sabes O lo que eres Ese sería Mi resumen Y por último Apolo 11 Apolo 11 No es una película Como tal Es el documental Original Que Pues Se hizo Con todos Los documentos De la misión Apolo 11 ¿Qué deciros? Para los que Somos amantes De culto De las misiones Espaciales Esto es Increíble Porque son las imágenes Originales Cuando veáis Este documental Vais a dar cuenta De que parte De las imágenes Que se emplean En la película Apolo 13 Proceden De la realidad Son reales Pero claro Es que Aquí 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 Hay una banda sonora Que todavía Es que está Tan bien Tan bien Llevada Esta banda sonora Que Ese cohete Ese cohete Parece que Vuela de otra manera Es más Increíble Porque introduce Algún efecto Especial Sutil Brutal Y aquí Pues lo brutal Es el rugir De los motores Verdaderamente Aquí está El sonido Natural Que también Es increíble Increíble Por distintos motivos Bueno Aquí se puede ver A Neil Armstrong Antes del despegue Y a los otros astronautas Paz Alvin Y ¿Qué pasa con el tercero? Que nunca me acuerdo Del tercero Neil Armstrong Boss Alvin Bueno Ya lo diría Ok Google ¿Cómo se llamaban Los tres astronautas De la misión Apolo 11? Según Wikipedia Esta placa Está colocada En una de las patas De la fase de aterrizaje Del módulo lunar Que todavía permanece allí Está firmada Por la tripulación Del Apolo 11 Neil Armstrong Boss Aldrin Michael Collins Y por el entonces Presidente De los Estados Unidos Richard Nixon Michael Collins I'm sorry Michael Collins I forgot Your name Bueno Amigas, amigos Pues así nos despedimos Con estas cuatro Magníficas Digamos Un documental Y tres películas Que versan Sobre hechos Totalmente Verídicos De La Aventura espacial Bueno Si quito esta No la veis Recordamos Apolo 13 Y First Man Bueno Pues sin querer Hemos conseguido Agrupar Las películas Que tenían que ver Es increíble Esto no estaba preparado Pensaba Introducir alguna película más Pero yo creo que ha quedado Autocompactado Autocontenido Las otras películas Verdaderamente Bueno Ya Por acabar Está Apolo 18 Esta es una película Que evidentemente Apolo 18 Nunca existió Como misión Fueron 17 Misiones A la luna La 18 Nunca existió Y esto es una película De ciencia ficción De un Director español La verdad Es que No me gustó No me gustó Creo que ya lo dije En otro vídeo Porque Ha querido ser La interpretación De los actores Actores desconocidos Pero además Vamos a ver Parece que estás viendo Una conexión En streaming Con la Estación Espacial Internacional Personas Pues que no conoces Y que tampoco se dedican A actuar La historia Inconsistente del todo Una misión Increíble De algo Que aparece En la luna Extraño Y que les causa terror Los efectos especiales Lamentables Porque Es un poco Ha querido ser original En plan low cost Con esas cámaras Tipo las brujas De ¿Cómo eran? No Había una película De Easy Week O así Con la cámara Digamos Handycam En blanco y negro Temblorosa Que parece que Ver mal Es virtud Pues En efectos especiales Ver mal Es un cero Para mí El nivel de inmersión Bien Sí que es verdad Que consigue Un cierto Porque piensas Que te va a dar Un susto De vez en cuando Con la cámara Pero bueno Para eso no hacía falta Irse a la luna Esos son más bien Trucos de Freddy Krueger ¿No? Banda sonora Ni me acuerdo No tengo la sensación De haber sido De que hubiera sido Nada especial Puntación final Que no la termine de ver Y resumen en una frase Totalmente prescindible En fin La tengo Por En fin Para que no se me olvide Que ya la tengo Si no la volvería a comprar Pensando que es Un Apolo Que merece la pena Bueno amigos Amigos Pues así finaliza Suscribiros al canal Dar al like Si os ha gustado Y si queréis que haga Una segunda parte Dedicada Al cine De ciencia ficción O de otro tipo Pues me lo hacéis saber En los comentarios Y dentro de unos días Nos volvemos a ver Adiós Que paséis un magnífico Jueves por la tarde Chao